Le damos paso a nuestra primera invitada. Sí, porque uno de los temas calientes de este momento es la polémica que se ha instalado a partir de unas declaraciones de la senadora Graciela Bianchi respecto a que el Poder Judicial estaría infiltrado por el Frente Amplio o por militantes de esa coalición de izquierda. Estas declaraciones de Bianchi realizadas en un foro de militantes del pro-gobierno, me dijeron varias respuestas. Entre ellas, un comunicado de la Asociación de Magistrados que ratificó el compromiso de los jueces con los principios del debido proceso, la independencia y la imparcialidad y recordó que quien considere que esos principios han sido violados tienen mecanismos legales vigentes para recurrir a las sentencias judiciales. Para hablar de esta denuncia, de este comunicado de respuesta, estamos en contacto con la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buen día, Gatti. Buen día. ¿Por qué se sintieron en la necesidad de emitir este comunicado de respuesta a los dichos de Bianchi? Bueno, sentimos la necesidad de salir a informar a la población porque nos pareció que las afirmaciones de la senadora eran graves, sobre todo, primero por lo que significan, es decir, sostener que el Poder Judicial, todo, está infiltrado por un partido político, cualquiera sea, creo que es anecdótico si es un partido u otro. Lo que importa es que se estaba señalando que los jueces estaban violando la imparcialidad y la independencia que deben tener con relación a la política. Y además, eso ya es muy grave. Y además, lo peor es que se hacían unas afirmaciones genéricas que no sirven para nada, son contraproducentes totalmente y no se señalaba ningún hecho concreto. Es decir, si realmente la senadora cree o tiene elementos para pensar que, en determinados casos, sea uno o muchos, esto ha ocurrido, lo que se requeriría sería que se hicieran las denuncias pertinentes para poder justamente eliminar este tipo de problemáticas si la misma existiera, en definitiva. Nosotros creemos que no es así, pero al margen, si alguien entiende que efectivamente el Poder Judicial del Uruguay no es independiente, bueno, que hagan las denuncias correspondientes, porque realmente las instituciones funcionan. Hay mecanismos, se puede recusar al juez dentro del proceso en el que está interviniendo, se lo puede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia, si se entiende que hay delito, se lo puede denunciar penalmente. Por lo tanto, mecanismos hay y esto es a lo que debe recurrirse en caso de que se crea que efectivamente esta problemática existe. Pero creemos que estas afirmaciones genéricas nada bueno aportan. Cuando usted dice afirmaciones genéricas es porque no son afirmaciones que están fundamentadas en pruebas o en determinados elementos que justamente evidencien lo que se está manifestando o afirmando por parte de la senadora. Exactamente, las manifestaciones, de acuerdo a lo que pudimos ver, según fue publicado en el Semanario Búsqueda, fue allí que tomamos conocimiento, eran manifestaciones donde se decía que el Poder Judicial estaba infiltrado por determinadas tendencias políticas, no se aludía a ningún caso particular ni a ningún juez en particular y se ponía como en una misma bolsa a la Fiscalía, al Poder Judicial, todo. Es decir, eso es más que genérico. No había un solo, ya ni digo pruebas, no había un solo hecho concreto mencionado allí. Ahora, a raíz de toda esta polémica, los organizadores del foro en el cual habló Bianchi, que también hablaron dos senadores de Cabildo Abierto, han empezado a publicar los audios completos de lo que fue esa charla y ahora estaba recién escuchándolos antes del programa y en realidad Bianchi sí nombra algún caso concreto, que no lo puso el que escribió la nota. Por ejemplo, el caso que ella ejemplifica es el caso del cierre de casa de Galicia decretado por un juez de ese tipo de temas empresariales, prácticamente sobre Nochebuena y al cual ella adjudicaba así una intención política de perjudicar al gobierno. Le digo porque no estaba en la nota y está en lo que ella decía. Si la idea pone un ejemplo concreto, no sé si ustedes sobre ese caso tienen alguna opinión o algún tipo de juicio. Bueno, primero no tenía esa información, no había accedido a los audios, solo había accedido al contenido de la nota, por lo tanto ignoraba que ese caso estaba mencionado específicamente. De todas maneras, con relación a ese caso en particular, es un caso que se está gestionando en la actualidad. No tengo ninguna opinión concreta porque para poder opinar de ese caso y para ver si el juez que intervino lo hizo debidamente o no, uno debería examinar todo el expediente, ver qué elementos estaban planteados y yo no tengo esa información como para poder hacerlo o emitir algún tipo de opinión. En todo caso, alguna de las partes las que se sienta agraviada en ese proceso puede apelar, no sé si hay algún recurso de apelación en este momento planteado. Sí, hay planteado recurso de apelación en ese caso, sí. Perfecto, o sea que el Tribunal de Apelaciones Correspondientes será el que dirá si ese juez actuó bien o no al disponer el CIER. Gatti, ustedes con este tipo de situaciones como la de Bianchi o aquel pedido de renuncia al fiscal de corte por parte de integrantes de Cabildo Abierto, ¿sienten de alguna forma que se busca presionar a la justicia o ustedes mismos se sienten presionados? No, los jueces no los sentimos presionados y de hecho sabemos que estas situaciones pueden ocurrir y de hecho hace mucho tiempo que ocurren que cada tanto alguien sale a cuestionar el funcionamiento de la justicia. Si son sobre hechos concretos y específicos, por supuesto que bienvenido sea porque en nuestro trabajo somos funcionarios públicos y está sujeto a las críticas de quien lo entienda pertinente. Lo que sí entendemos es que este tipo de manifestaciones así efectuadas en forma general, bueno ahora me señalan que había una mención a un caso, pero un caso también sin conocer los fundamentos o los pormenores del caso y sin el resultado final porque falta la segunda instancia, poco aporta. O sea que estas afirmaciones así genéricas no sirven al país, no sirven a la institucionalidad del país y tampoco sirven para corregir los errores si es que los hay, porque tampoco se señalan errores concretos. Entonces creemos que esto no es bueno para nadie, fundamentalmente, mucho menos para el sistema de justicia y para el país. Por eso es que salimos preocupados a señalar que en realidad si alguien tiene denuncias para hacer, que las haga, porque es lo más saludable para todos. ¿Usted siente que en cierta medida, aparte de lo que le preguntaba Paula de las presiones, siente que se está violando la separación de poderes cuando son legisladores los que directamente hacen este tipo de cuestionamientos o de críticas a los fallos judiciales y al trabajo de la fiscalía también? Bueno, no llegaría a adjudicarle una violación directa a la independencia del poder judicial o a la separación de poderes. Me parece que es asignarle más trascendencia a lo que estos dichos tienen, sobre todo porque reitero, fueron dichas afirmaciones muy genéricas y sin contenidos concretos específicos. Pero sí creemos, tampoco creo que ningún juez se vaya a sentir presionado, porque los jueces estamos habituados a que este tipo de cosas pueden suceder y de hecho es parte de nuestro trabajo saber que la sociedad va a juzgar lo que nosotros hacemos. Pero lo que sí creemos es que no es algo bueno para el país y por eso la preocupación. ¿Creen que de alguna forma esto va siendo mella, digamos, en la credibilidad del poder judicial, este tipo de episodios? Es que la realidad es que se van dejando mensajes en la población. Quien conoce el sistema judicial uruguayo y ha trabajado con él, seguramente no se siente influido por este tipo de comentarios. Pero yo pensaba el otro día en un país que pretende atraer inversiones del exterior. ¿Qué puede pensar un eventual inversor cuando lee que una senadora del partido de gobierno sale a decir que el sistema judicial uruguayo está infiltrado por un determinado partido político? Es decir, es quitarle credibilidad al propio país, es jugarse en contra a uno mismo. ¿Esperaban que el presidente los respaldara o hiciera algún comentario sobre esto, el presidente de la república, teniendo en cuenta que es del mismo partido? Yo creo que hubiera sido muy bueno que el sistema político todo efectuara algún tipo de declaración. Creo que sí, que hubiera sido bueno. No se hizo y bueno. De hecho hubo algún comentario político, por ejemplo, ayer el senador Gandini del Partido Nacional en Telemundo decía que la senadora Bianchi muchas veces pone temas sobre la mesa con los que mucha gente está de acuerdo pero no se habla en referencia a esto, a este cuestionamiento. Como que es una cuestión que es compartida por muchas personas pero de la cual no se habla tanto. Entonces tampoco hay directamente ni un comentario crítico a lo que dijo Bianchi ni a favor, pero sí que es un tema que hay que debatir o que está en la preocupación. En ese sentido, ¿usted cree que ese tipo de comentarios dejan lo que usted decía recién, como una señal a la gente de que hay algún tipo de problema directamente con el Poder Judicial? Yo creo que los comentarios, tal como fueron hechos, dejan un mensaje sin aportar un contenido concreto. Y por lo tanto, no son buenos, no son serios. Me parece que no es la manera. Si hay un poder del Estado que no está funcionando adecuadamente, lo lógico es que se señalen los casos concretos con los fundamentos. ¿Y por qué se sostiene que eso está ocurriendo de esa manera? De otra forma, es simplemente un mensaje vacío, reitero, de contenido que no es productivo, porque no va a lograr ninguna finalidad concreta más que dejar ese mensaje y esa duda sin llegar a solucionar la problemática, si es que la misma existiera. Es decir, yo no puedo sostener que todos los jueces siempre actúen de la mejor manera. Hay jueces que se equivocan, todos somos seres humanos y podemos equivocarnos. Pues bien, hay que utilizar los mecanismos legales que el sistema prevé, que vienen de la Constitución y de la ley, para justamente erradicar esos problemas. ¿No? Sí, perdón. No, no, termine la corte, perdón. No, no, yo lo que iba a decir es que eso no se logra con un simple titular que diga el Poder Judicial está infiltrado con tal tendencia, sin nada más. Está bien. Le quería preguntar sobre algo que tiene que ver, aunque no es exactamente lo mismo, pero a propósito de esta polémica, los colegas de Montereo Portal entrevistaron a Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, que también hizo críticas al Poder Judicial desde otro lado. Dijo que hoy la autoridad judicial está cuestionada por su falta de rigurosidad, y dijo que los jueces toman resoluciones que parecen no basarse en lo que dice la Constitución y las leyes, sino en políticas sociales, o en hacer justamente el beneficio social sin respetar la ley. ¿Qué le parece lo que dice Fagundes? Bueno, discrimo totalmente con lo que dice el doctor Fagundes. El doctor Fagundes, creo que esas, no sé si las hizo por sí, las declaraciones son representación de una nueva asociación que existe, que es la Asociación de Abogados Penalistas, que ha sido bastante crítica con el funcionamiento del nuevo código del proceso penal. Yo realmente no creo que las cosas estén funcionando como el doctor Fagundes la pinta. Creo que el nuevo sistema sí ha significado un cambio en la forma de trabajo. Hay gente a la que le gustan los cambios y gente que no logra adaptarse a los cambios. Y creo que hay un pequeño sector que trata de, y esto ha ocurrido en todos los países donde ha habido reformas procesales, que trata de resistir a la reforma y generar lo que se llaman los procesos de contrarreforma, porque el sistema anterior les resultaba mucho, bueno, más conocido y mejor para trabajar. Yo creo que no se está trabajando mal. Es verdad, hay nuevas instituciones, institutos a los que todos debemos acostumbrarnos, pero discrepo en un 100% con lo que dijo el doctor Fagundes. Basta leer una sentencia de un juicio oral en el nuevo sistema y compararla del mismo juez con las sentencias del proceso anterior para que uno vea la rigurosidad y el nivel de detalle con el que se trabaja en la actualidad. El nivel de debate ha mejorado, pero sensiblemente. Fagundes centra el problema en los juzgados de familia y en juzgados penales respecto a casos justamente familiares y en perjuicio de los hombres, dice. Lo que sucede es que hay toda una legislación que tiende a la protección de la víctima, en la que se adoptan, es lo que tiene que ver con las situaciones de violencia de género, donde lo que se adoptan son medidas cautelares urgentes para evitar que la violencia de género siga ocasionando lo que está ocasionando, que es la muerte de muchísimas mujeres al año. No son medidas en perjuicio de los hombres, son medidas para proteger a la víctima y luego la situación definitiva. Ese caso se resuelve por procesos ordinarios, con todas las garantías personales. Sí es verdad que hay medidas urgentes que se adoptan luego de haber escuchado a la víctima únicamente, pero tienen que ver con la protección, porque este es un verdadero problema. Por lo tanto, tiene que ser abordado de manera urgente. Antes de entrevistarla me fijé los índices de Latino Barómetro respecto a la confianza en el Poder Judicial. Le da muy bien a Uruguay respecto a los otros países de América Latina. Es el país que tiene la confianza más alta en el Poder Judicial, un 56% de la gente confía en los jueces, comparado con un 25% de promedio en toda América Latina. El país que le sigue es Costa Rica con un 40%, es decir, bastante más abajo de Uruguay que sería el primero. Eso supongo que la dejará muy contenta, pero aún así hay casi una mitad que no confía en los jueces. ¿Es un desafío para ustedes mejorar eso? Por supuesto. Por supuesto que es un desafío. Por eso desde la Asociación de Magistrados estamos tratando de trabajar proactivamente para lograr mejoras en el funcionamiento del Poder Judicial. Por ejemplo, estamos tratando de lograr un nuevo sistema a la hora de designación y promoción de jueces en la carrera judicial, de modo que ésta sea mucho más transparente. Mejorar, aspiramos a que haya un sistema mucho más completo para la elección de qué juez asciende o no. Y eventualmente algún día también el Parlamento va a tener que plantearse cómo realiza, por ejemplo, la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que sea todo más transparente, para que la sociedad pueda acceder a conocer por qué se designó a tal o cual persona o no se designó a nadie y se dejó que el mecanismo de la antigüedad sea el que determine quién asciende, por ejemplo, a la Corte. Bueno, hoy lo deciden las cúpulas partidarias, deciden eso, ¿no? Claro, la Constitución establece que es la Asamblea General en definitiva y se decide a través de las cúpulas partidarias. Pero eso no impide que el propio Parlamento pueda establecer algún tipo de mecanismo para transparentar qué criterios se toman en cuenta para que la sociedad pueda conocerlos. Es decir, un Poder Judicial, los representantes del Poder Judicial no somos elegidos popularmente. Por lo tanto, tenemos que dar cuentas de cada decisión que tomamos fundamentándola y es fundamental también que el sistema de designación de cada juez sea abierto, transparente, que todo el mundo pueda conocer por qué determinada persona es la que va a resolver sobre mi libertad, mi familia, mi economía. Es decir, no son temas menores. Bueno, a propósito de eso, doctora, usted ya ha dicho que hay una cuestión a mejorar en cuanto a la transparencia para la designación de los ministros, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho, el pasado 20 de diciembre, cuando se conmemoró el Día del Poder Judicial, la Asociación de Magistrados no participó del evento, como tampoco lo hizo la Asociación de Funcionarios Judiciales o la Intergremial de Trabajadores Judiciales, porque hay diferencias o hay problemas en el diálogo con ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por lo menos eso decían los funcionarios judiciales. En el caso de los magistrados ¿Pasa lo mismo? ¿Hay problemas en el vínculo en el relacionamiento con los actuales ministros de la Suprema Corte? Bueno, este no, perdón. El año pasado fue un año complejo en el relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia. Hemos tenido poca respuesta a los planteos que se han efectuado desde la Asociación de Magistrados. Muchas veces hemos pedido audiencias con los ministros de la Corte para poder dialogar e intercambiar ideas sobre temas trascendentes, como el que les señalaba recién, por ejemplo, carrera judicial. Por ejemplo, el tema de juzgados de paz, que va a pasar en definitiva con esos juzgados que se iban a cerrar, que después la decisión quedó suspendida. Con el tema del sistema de formación continua para jueces, que se cambió todo el sistema y generó algunos problemas al comienzo del año porque faltaban ajustar detalles para que esto pudiera funcionar sin problemas. Y no hemos tenido buena respuesta por parte de la Corte para reunirnos o incluso cuando lo planteamos por escrito tampoco hemos tenido respuestas que nos dieran mayor contenido a lo que nosotros estábamos planteando. Por lo tanto, eso fue lo que motivó nuestra decisión de no concurrir a ese evento. ¿Verdad? Que realmente era importante el día del Poder Judicial y ninguno de los grupos de asociaciones que representamos a quienes trabajamos en el Poder Judicial estuvimos allí. ¿Y siguen sin recibirlos los integrantes de la Suprema Corte a pesar de estas medidas? Bueno, en realidad justo vino la Feria Judicial. Por lo tanto, la actividad cesó en su mayoría. Sí esperamos tener algún diálogo distinto o un encare distinto para el año próximo. Precisamente el mismo día en que se celebraba el día del Poder Judicial recibimos una comunicación de la Corte indicándonos que una vez que la Corte esté integrada van a terminar de hacer el estudio sobre un proyecto de carrera judicial que nosotros le hicimos llegar a la Corte y que a partir de ahí nos reuniríamos para poder examinarlo. O sea que por lo menos hemos tenido una respuesta que abre una expectativa de que esto pueda cambiar. Doctora Graciela Gatti, jueza de dilatada trayectoria, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Gatti. No, gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día. Gracias, Gatti. Buena jornada. Bueno, muy bien.